Muy buenos días, soy Wilmer Alexander Perdomo, estudiante de la profesional de seguridad y salud en el trabajo. Estamos realizando una actividad de reforestación aquí en el sector de Llanolindo. Hoy que se está celebrando el Día Mundial del Árbol, estamos realizando esta actividad con todos los compañeros de trabajo con el fin de sensibilizar, decirle a toda la comunidad de este sector lo importante que es el bosque, los árboles para la vida de cada uno de los seres vivos. Estamos acá en este momento haciendo un programa de proyecto social. Estamos reforestando 80 árboles en Caño Tigre y Caño Hondo del barrio Llanolindo, como una 8, con los estudiantes de la materia Riesgo Ambiental 1 y Riesgo Ambiental 2 de aquí del barrio Llanolindo. Estamos sembrando árboles de palma moriche, acacio y yopo, con el objetivo de conservar el caño y aumentar la capa vegetal sobre las orillas del caño y sensibilizando a la comunidad y que enseña la importancia de cuidar nuestra fauna y pruebas silvestres. Quisimos realizar esta actividad con el ánimo de incentivar a nuestros estudiantes y también a nivel de la comunidad que nos manifestó su preocupación por la ronda de la microcuenca del caño, la erosión que ha venido sufriendo esta microcuenca debido a la deforestación. Entonces, quisimos desde la parte de la academia liderar este proyecto, digamos que incentivando o motivando o buscando tanto en nuestros estudiantes como en la misma comunidad la preservación y conservación de nuestros recursos naturales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.